No, para ti, que aparte es de mí, es de calir y anda un deseo, su amargura, ahora quema y yo he cambiado y no sé. Porque empezador, yo tenía fe, cuando comente, ahora estoy triste, cansado en mi camino. De tres años me parece que son treinta y más puede un hombre hacer. Si he de morir, que se cumpla todo lo que tú quieres de mí. Dejan que me odien, que me traen su amor. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Si he de morir, dime si es porque es el mejor que lo que tú. Dime si, mi vida, con la muerte cumplí. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Yo quiero ver, yo quiero ver, mi Dios. Quiero saber, quiero saber, Señor. Con morir, ¿qué voy a conseguir? Al morir, ¿qué voy a conseguir? Quiero saber, quiero saber, Señor. Quiero saber, quiero saber, Señor. Dime por qué quieres que me llame en su amor Muestrame el motivo, dame un poco de dolor Dijos que no es inútil tu deseo y por qué Me enseñaste el cómo y cuánto, pero no el porcé Muy bien, yo muy bien Pero cuando tú no vuelvas Cuando vuelvas, mírame por favor Vida de muerte Muestrame el motivo, dame un poco de dolor Yo tenía que ver cuándo comenté Ahora estoy triste y cansado Mis tres años ya son miles ¿Por qué entonces tengo miedo Que ya todo terminé? Dios, yo no empecé En tu voluntad Dame el camino Dime por una clave a su dedo Dime por favor Pero pronto, más pronto Hoy yo me voy a arrepentir Dime por una clave a su dedo Dime por una clave a su dedo Muchísimas gracias Un aplauso para Rossi Y Anahel, los coristas maravillosos Gracias a Alvarez, inquietudes, un aplauso fuerte para Susana y María, para las chicas Y gracias Villa del Prado, ha sido un honor y sobre todo un placer Espero que nos veamos de pronto, gracias Gracias